Mientras permanezca este riesgo hacia la sociedad principalmente y entre los dos grupos, pues su policía va a estar cumpliendo. Así la policía dijo garantizar la seguridad de vecinos y transeúntes en las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen, tras el arribo de los cocaleros a La Paz. Que si nosotros exhortamos a este grupo de personas que van a participar en una marcha, es de que mantengan la cordura, que mantengan el respeto a la norma. El alcalde Iván Arias anunció que junto a vecinos irán al encuentro de los marchistas para pedirles que frenen la violencia. Una comisión de los vecinos va a subir a recibirlos arriba hasta la cumbre y les vamos a rogar que hagan su marcha, pero que dejen de usar violencia. Y vamos a pedir también a la policía que no use violencia. No puede ser que un problema que ocurre en Yungas se tenga que dilucidar aquí en la ciudad de La Paz. Mientras que vecinos de Villa El Carmen se reúnen y anuncian medidas de presión. Ya son siete semanas que estamos con este problema. Y no sabemos qué cosas pasarán a partir del día miércoles.